No se mueve bien Echale agua, echale agua, echale agua Echame una foto ahí, a un lado de la... Ay, uy, que me perro, ¿no? Arriba Agua, quítate Agárrenlo Quítate ya, chino Se va a ladear mucho Menos Ya Juan Pásame la cámara, güey Sí, pero el chino es el que lo va guiando, güey Sí, pero el chino es un madrazo Agua, me voy a atravesar ¿Vas a subir? Ahí te voy, ahí te voy Vamos pausando Ech, qué bonita va a salir tu panza Jajaja Língase, me la cae rico aquí No, 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 no No se me va a pintar El chino es el ladro Tiene la cicla y está ahí El chino es el ladro El chino es el ladro Solita, solita Cuando yo sea grande quiero ser como tú, Polo